Muy buenas tardes, la señora presidenta de la república Dina Boluarte hace su ingreso a la sala Tupac Amaru de Palacio de Gobierno, donde se viene desarrollando la sesión extraordinaria de la comisión de alto nivel anticorrupción. Ahí podemos observar a la jefa de estado saludando a cada uno de los miembros del CAN, que es presidida por Henry Ávila Herrera, quien es el presidente de la Junta Nacional de Justicia y también presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. También participa el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, también se encuentra Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, así como otros ministros de estado, representantes del legislativo, político y también miembros de la sociedad civil. Ya vemos a la presidenta de la república sentada en la mesa principal al costado del presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Hola, señora Boluarte Segarra. En principio estamos muy agradecidos por su presencia y por su participación en esta sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Hemos hecho una propuesta de una agenda mínima anticorrupción, la hemos sometido a la valoración, a la mejora de cada uno de los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Hay un acuerdo importante de respaldo a este primer, a esta primera propuesta de una agenda mínima anticorrupción para que en su gobierno usted pudiera tener la amabilidad de poder implementar cada una de estas medidas con el apoyo y el asesoramiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y evidentemente también con el compromiso del señor premier, el presidente del consejo de ministros, quien ha expresado esa disposición de un demócrata, de una autoridad legítima para la implementación de una agenda mínima anticorrupción. Esta primera propuesta es una primera propuesta, señora presidenta, que seguro que en los próximos días los señores miembros de la Comisión han hecho algunas sugerencias adicionales y en un documento, en un segundo documento, se lo vamos a alcanzar al señor presidente del consejo de ministros para que con ambas versiones se tenga una propuesta integral y completa. Esta propuesta, señora presidenta de la república, tiene una declaración de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tiene un conjunto de medidas sobre las denuncias de los ciudadanos, sobre el adelanto de las elecciones, sobre el fortalecimiento de la integridad de las instituciones públicas, sobre una visión estratégica en la lucha contra la corrupción, medidas que tienen que ver sobre la canalización de las demandas ciudadanas y en total hacen un conjunto de medidas que están contenidas en este documento y quiero entregárselos con esa autoridad moral que tienen cada una de estas autoridades que están presentes aquí en esta comisión, esa disposición, esa visión de estado, señora presidenta, que expresan en cada una de sus intervenciones, tanto las autoridades del estado como las los representantes de la sociedad civil. Este documento, señora presidenta, refleja ello. Una primera propuesta que será complementada con otro documento técnico de medidas adicionales que los señores miembros de la Comisión de Alto Nivel han formulado. Nosotros tenemos la confianza, señora presidenta, que usted va a saber valorar ese documento en su debida dimensión y en esa visión de país, y estamos seguros que usted va a respaldar y va a disponer su ejecución inmediata. Gracias, señora presidenta. Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, entregando esta primera propuesta a la jefa de estado, que en estos momentos va a ser el uso de la palabra. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, agradeciendo anticipadamente esa disposición de su tiempo para tratar asuntos tan importantes y sobre todo y en particular el asunto de la lucha frontal contra la corrupción. Permítanme, señor José Ávila, presidente de la Junta Nacional de Justicia y presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Señoras, señores, titulares de los poderes del estado, los organismos constitucionalmente autónomos, las entidades públicas, las instituciones privadas y la sociedad civil, en su calidad de miembro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Señoras y señores, quiero agradecer, reitero, su presencia en esta casa de gobierno, que debe ser la entidad ejemplo de la integridad, transparencia y bastión de la legalidad en todo el estado. Por el significado que tiene para nosotros llevar a cabo esta sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Saludo que la lucha frontal contra la corrupción sea uno de los primeros temas de agenda en este periodo de transición, porque nadie puede pretender ocultar ni eludir este flagelo que ha causado un grave daño al país, no de ahorita, sino de siempre, y ha generado la indignación de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Durante los últimos años, las peruanas y peruanos han visto, hemos visto con espanto como grandes cantidades de recursos públicos que debieron haber sido destinados a los más pobres, y a la salud, y a la educación, y a la agua potable, a la seguridad, fueron desviados ilícitamente hacia los bolsillos de autoridades, funcionarios, y otros personajes que medraron del estado. Según la Contraloría General de la República, en el año dos mil veintiuno, los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública, ocasionaron al país perjuicio económico de más de veinticuatro mil millones de soles. No podremos salir de la crisis, no podremos reencauzar el país, no podremos asegurar la gobernabilidad ni recuperar la confianza de nuestras ciudadanas y ciudadanos, si no acabamos con la plaga de la corrupción, si no hacemos frente con acciones claras y decididas en todos los niveles, caiga quien caiga, el flagelo de la corrupción. Por eso, mi gobierno recibe esta agenda anticorrupción, no sólo con sentido de urgencia y alta responsabilidad, sino también con un compromiso firme ante todas las peruanas y todos los peruanos para corregir los errores del pasado y empezar a construir un país confiable, honesto y justo al que todos aspiramos. No es tiempo de ser indiferentes ni de diluir responsabilidades, es tiempo de hacernos cargo del problema, de colaborar mutuamente y de construir desde nuestros respectivos sectores un nuevo tipo de liderazgo. En este trabajo, claro está, el ejecutivo tiene una responsabilidad de primer orden, porque como ya he dicho, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha por la transparencia, por reinstaurar la meritocracia y la integridad, debe empezar por casa. En estos veintiún días de nuestro gobierno, hemos dado pasos y señales importantes en ese sentido y en esa dirección, el país ha sido testigo de ello. Hemos dispuesto la reestructuración del despacho presidencial a fin de poner orden y mostrar un trabajo transparente de cara al ciudadano en el marco de una lucha frontal contra la corrupción, no más gabinetes en la sombra. Tenemos un solo gabinete de ministras y ministros de Estado comprometidos con el país, un gabinete ejecutivo dialogante que viajará permanentemente a resolver los problemas de la población, problemas que no han sido atendidos por culpa de la confrontación, porque las autoridades han estado distraídas en peleas fratricidas. Haber juramentado a los ministros y ministras bajo el compromiso de no cometer actos de corrupción no será un saludo a la bandera, no quedará en letra muerta, no es un juramento para la tribuna, como se ha hecho tantas veces en el pasado, se hará cumplir estrictamente. En nuestro gobierno no habrá espacio para los compadrasgos, ni el pago de favores, ni cosas políticas. Tenemos claro que el Estado no es del gobierno de turno, es de todas y todos los peruanos. Pese a ser un periodo de transición, nuestro gobierno no estará en piloto automático, será un gobierno de acción para no dejar las cosas como están. Después de ordenar la casa, vamos a adoptar medidas concretas y efectivas en salud, educación, agua potable, agricultura, seguridad, reactivación económica para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, en especial de la población más vulnerable. Hermanas, hermanos, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad requiere de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, de las empresas privadas, de los medios de comunicación, de los poderes del Estado y del conjunto de la administración pública. Pido a las nuevas autoridades regionales y locales que se sumen a esta agenda anticorrupción para hacer una gestión pública íntegra, con un enfoque anticorrupción y eficiente en la gestión. Esta comisión de alto nivel no nos, de alto nivel nos permite, perdón, discutir en un nivel estratégico el avance de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Este espacio es además relevante, pues la discusión convoca a actores representativos del sector público, la sociedad civil y el sector privado. Es en este marco que nos corresponde, perdón, una enorme responsabilidad frente a la demanda de una ciudadanía que espera liderazgo, resultados y un trabajo en equipo. Por ello, quiero expresar nuestro respaldo gubernamental a la agenda de hoy. Se ha presentado hoy día, y acá lo tenemos, todo lo que esté al alcance de este gobierno constitucional de transición para el logro de los objetivos que se persiguen desde este espacio estratégico, lo ponemos a flor de piel para trabajar por el Perú. Y señalar también nuestra disposición de participar activamente en los espacios de articulación a los que nos convoque para encaminar las reformas y cambios necesarios para la lucha contra el grave flagelo de la corrupción. Señoras y señores, trabajemos de la mano y con sentido de urgencia la agenda anticorrupción por un Perú íntegro y una república sin corrupción. Solo así garantizaremos una transición ordenada y pacífica como es nuestro compromiso. Solo así recuperaremos la confianza de nuestros hermanos y hermanos que con justa razón están descontentos. Abramos juntos un horizonte nuevo para el país, una puerta que nos permita salir de la crisis y construir juntos el Perú que todas y todos queremos sin corrupción y con autoridades y la participación de la sociedad civil idóneas y eficientes, porque la patria necesita a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Que respaldan a esta agenda que le acaban de entregar y además hizo un llamado a las autoridades que van a asumir el próximo año a sumarse a la agenda anticorrupción. De esta manera se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción acá en la sala Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Nosotros retornamos a estudio.